hola amantes de los tatuajes soy dan y antes que nada quiero recomendarte que te suscribas si aún no lo has hecho y que también actives las notificaciones dándole click en la campanita para que seas de los primeros en seguir disfrutando de nuestros vídeos sin más comencemos y 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